Johnny está en la base mezclando hierba, yo en la carretera pensando en el gobierno. ¡Ay, qué buena canción! Un buen día, ¿no? Cállate, pedazo de mierda. Es para mí. ¡Yah! Diablos, amigo, eso fue muy pesado. Así pues que te valga verga, ¿no? ¿A dónde crees que vas? Sí, bueno, quiero llegar a San Diego, donde voy a morir de una manera espectacular de mi elección. Y la vida continúa. Ya sabes, la madre tierra recobrará mis cenizas para que después pueda resurgir como uno de sus pequeños brotes. ¿Y tú qué tal, viejo? Sí, creo que tenemos una misma finalidad. ¿Entonces no quieres ir juntos? Eh, a la mierda, no me opongo. Claro, durante su camino hubo mucho de esto. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Hijos de perra! Ups, parece que alguien se va a quedar con ganas de... estar encendido. Pero saben que los cruzados no son lo más importante, ¿verdad? No está mal para un motonero grasiento. Buen trabajo, hippie mariquita. Sigamos entonces. ¡Hacia la muerte! ¡Gloria, amigo. Siempre gloria. ¡Ay, jodidos narcóticos, hermano! ¡Eso es lo que importa! ¡Esta mierda! Y entonces el hippie le contó su historia. Verás, vivía en Oki. Tenía familia, esposa, hijo. Todo estaba muy genial. Me ganaba la vida vendiendo droga, marihuana, mezcalina, cosecha natural, hombre. Putas plantas con pedicrí. Tenía un compañero científico. Creaba nuevas plantas, cruces, esas cosas. Me vendía semillas por correo. Y justo antes del final me llamó y me dijo que había creado esta nueva mierda. Es celestial, hermano. Te transporta más allá de la realidad. Viajando a través del tiempo te hará fusionarte con la risa, el llanto e incluso todo a la vez. Pero algo a considerar. Cada cabrón que se ha atrevido a probarla ha quedado en un éxtasis sin igual. Hasta que todo esto de los cruzados empezó y me jodió vivo. Digo, he visto cosas, hermano. Mi mujer, mi hijo... En fin, puedo hacer una pirueta con mis super alas de hierba y elevarme lejos de esta puta realidad. ¿Y qué hay de ti, hermano? ¿Por qué tienes prisa por bailar con la muerte? Tal vez en otro momento te lo diga. Ya vete a dormir. Llegamos al Burkirk en la mañana. Y será complicado. Y el motociclista tenía toda la puta razón. ¡Ya, marica! Ay, perdóname, hermano. ¡Marica! Bueno, creo que podemos decirlo juntos, ¿no? ¡Ca! ¡Bum! Honor, lealtad, venganza. Baile con los engaños del diablo. Pasé obstáculos. Huí como el viento. Protegí algunas zorras. Pertenecía a una hermandad. El día que esto comenzó, estábamos en un motel en las afueras del Amarillo para desconectar y olvidar el estrés. Texas, me refiero. Estaba ocupado. Escuché unos motores. Toda la pandilla. Imagino que se convirtieron en violadores. Y venían buscando algo de diversión por el camino. Cuando salí de la habitación, estaban en ello. Mataron, violaron o convirtieron a todos los de mi banda. Tuve que dejar atrás lo que quedó de ellos. Así que por los cuernos de Satanás que les arranqué las pelotas y los mandé al infierno con el culo lleno de ellas. Pensaba que ibas a tratar de convencerme de que no lo hiciera, hippie. No, no. Tú respetaste mi plan, hermano. No tenemos elección. Muy bien. Conseguiremos lo que quieres antes del final. El final ya pasó. Solo lo estamos equilibrando. Pero como sea, algo se acercaba. Y no, no era eso. Era ella. Se llamaba Elena. ¿Qué tenemos aquí, viejo? Otra zorra maquillada. Va. Su nombre era Elena Azcárraga Medina. No, 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 hermano. Ella es deliciosa y necesita flores en ese cabello. Tú eres un pendejo. Oye, ¿y si tú eres el papá de ese niño? Jódete, pendejo. Parece que solamente habla italiano. Permíteme, criminali, gangster, coches, relojes, calceturi. Que si vendere, cocaína. Ah, no, no. Putas, drogas, nada más eso. No seas marica. Dice que ahora el mundo es un infierno y que su niño no va a nacer en un infierno. Que el padre trató de matarla. Vaya. Así que se fue a un lugar más seguro. Si es que tiene un lugar más seguro, entonces que lo diga. Dice que no puede decirlo. Que su gente tiene lugar al oeste. Que es todo lo que sabe. Estupendo, hermana. Ahora nosotros tenemos cosas que hacer. Oye, dice que no entiendes. Que su marido, él cambió. Que él viene. Que por favor la protejamos o la va a matar. Que está muerto. Es una simple puta carga. Error, hermano. Ella está sola. ¿Nos la podemos quedar? Esto es estúpido. Seguimos nuestro camino hacia la muerte y que la zorra siga el suyo entonces. Esto es muy estúpido. Estúpido como tú solo. ¿Escuchaste eso? Un gran motor. Dando vueltas allá afuera. Tal vez ella no mentía. Podría ser su marido cruzado o no. Ajá. Y bueno, ¿ves cómo había que oír lo que tenía que decir? Es la muerte. La muerte sobre ruedas. Eres un idiota. Jodidamente colgado, Frank. Nos vamos. Sí, hermosa. Ambos vamos a morir. Y estamos felices por ello. Mi amigo no parece muy contento. Y ya sé que te da miedo. Pero es un poco racista e incluso sociópata. Pero no es tan malo una vez que lo conoces. Bueno, a diferencia de los demás pedazos de porquería que siguen vivos por ahí. Sí, claro que somos amigos. Bueno, nos conocemos al menos. Él y yo somos inseparables. Problemas... No tienen cruz, viejo. ¿Crees que serán caníbales? Creo que están estorbando. Cálmense todos, hijos e hijas míos. Sean bienvenidos a esta morada. Y regocíjense en la gloria del Señor. Es el fin de los tiempos. Y el Señor nos contempla. Defendemos la iglesia. Acogemos a los que viajan. A los que los desean también. Leemos las escrituras y esperamos el advenimiento del Señor. Rezamos y creemos. Creo que prefiero irme de aquí. Está más que claro. Claro, hija mía. Pide y recibirás. ¿Quieres que este pequeño sea y llegue a este mundo a favor de Dios? Ah, ya entiendo. ¿Quieres que yo bendiga a estos dos hombres? ¿Que son muy buenos pero que quieren morir? ¿Que van camino a eso? Más comida para estos caballeros, por favor. Me temo que tienes razón, chica. El suicidio es uno de los peores pecados. Dios odia a quien no valora la vida. Sí, bueno, Dios me puede chupar las pelo. Pero no teman, hijos míos. No son los primeros que pasan por aquí con esa idea. Sabemos cómo arreglarlo. Sabemos que Dios tiene un plan para cada hombre. Creo que me está dando sueño. Mucho sueño. Dime, pero dime si crees que había algo en esa maldita comida. Mataré al maricón que me drogó y a todos los suyos, lo juro. Oh, querido. Suicidio, asesinato. No hay fin para tus pecados, hijo mío. Por su bien, ahora tu amigo y tú tendrán que marcharse. Hipócrita chupapitos. Arriba. ¿Y si tú asesinas no es pecado? ¿O cómo funciona eso? No seas insolente, hijo. No te vamos a matar. Al menos mientras no te posea el demonio. Y no creo que el señor mande eso contra nosotros. Ven a ver el buen trabajo que hacemos. Observa. Y entenderás. ¡Mierda, hermano! Esto está muy, muy, muy pesado. ¡Heron! Cebo, obviamente. El problema viene cuando los demonios llegan en grupos. En uno o dos. Los podemos manejar. Pero por docenas, hay que cambiar la estrategia. Música, espectáculo, carne. Eso es lo que los condenados desean. Como puedes ver, cuidamos al cebo. ¿No somos misericordiosos? Claro que sí. Es su deber. Cuando un grupo de demonios cruzados llega a través del desierto, el que está en la cruz se convierte en el más importante de ustedes. Reproducimos música del señor. Se vuelven locos, ignoran la iglesia. El poste está engrasado. Lleva unos 20 o 30 minutos derribarlo. Y solo entonces, cuando esos pobres cebos son devorados, poseídos y endemoniados, apretamos el gatillo. Los demonios se dispersan. Y ese pecador que quería morir de manera horrible, se convierte en un mártir del señor. Todos ganamos. Dime, ¿no es esto algo que tú y tus compañeros desearían? Por supuesto que no. Él y yo teníamos algo que hacer. Rezaré por ti, hijo mío. Rezaré por ti. Pensaba que ahora eres uno de ellos. Qué lindo cuchillo. Tal vez tú pienses que no necesitamos herir a nadie para salir de aquí. Pero créeme, es totalmente lo contrario. La música significa que van a venir más. Hay que irnos rápido. Aleluya, aleluya. Se acercan al coro celestial. Más voluntariamente con los altavoces. Hijo mío. Oigan, pendejos. Debemos despertar al devano. No, ¿no saben qué? No, 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 no. Déjelos dormir, padre. Señor, eso no está bien. Los honrados no deben ser mordidos. Artículos 7, 3 y 4. El fin del mundo. El señor marcó a los pecadores para que los ángeles sepan a quién destruir. Has estado viviendo algo que ni siquiera entendías, imbécil. ¿Qué? Muy bien, hijo. Aleluya. Ahora quédense aquí. Tengo que salir. Frank. Frank. ¿Qué? Ay, viejo. ¿Qué pasó? Siento algo mucho peor que cuando me quedo dopado más de seis días continuos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, supongo que diste cuenta, imbécil, que te dejamos la mano libre. Yo. Y que además el gatillo de los explosivos está justo ahí. Es pecado. No lo haré. Ya lo veremos, imbécil gordinflón. ¿Qué es una isla? Ah, el lugar a donde vamos. ¿Una isla artificial? ¿Al sur? ¿En la frontera cerca de México? ¿Qué tienes gente ahí? ¿Familia? ¿Barcos? ¿Algo seguro? Ah, bueno, tal vez mi amigo te odio un poco, pero sí podría ir contigo. Bueno, creo que ese momento en la cruz allá arriba me hacen despertar del trance y tal vez no quiero morir en realidad. Solo tal vez. No, es que importe lo que quiera, hermana. Necesito morir. ¿Cuál es el problema, viejo? Apaga el motor. Sí, 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 ya los escuché. Nos están siguiendo Muerte, ¿verdad? Mariquita Ya vámonos, vámonos, vámonos No, hermano Rápido, hippie estúpido La muerte no me cogerá todavía Y definitivamente no así Balas de jodida inteligencia, pedazos de basura El hippie sabe disparar ¿Qué por qué te salvo si prácticamente no me gustas? No tiene nada que ver con gustos, mujer Cortaste mi atadura antes Y no estás lista para morir No voy a dejar que suceda por mi culpa ¿Qué por qué esta venganza es tan importante para mí? Si hay una isla donde podemos vivir Tal vez no me llene emocionalmente Y tal vez ni siquiera me llene en lo absoluto Pero ya lo resolveré cuando llegue el momento Cuando por fin mate a esos hijos de perra Espera Esa moto Es la de Seke, ¿no? ¿Tu archienemigo? Casi Uno de los míos Me dejó para unirse a Seke hace años Sigue siendo un imbécil Quédense aquí No lo ataca Sí, ya vi que no lo ataca Es algo muy raro, ¿no? Mierda, 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 mierda Creo que el casco no le deja ver si es un cruzado o no Olvida tus disculpas, mujer Que te lleve el mariquita Te equivocabas, hermana Te probé y ahora sé que te equivocas La venganza es jodidamente dulce Mierda, mierda, mierda Te